Muy buenas tardes a todos y a todas compañeros y compañeras Bases del apoyo del ejército zapatista de liberación nacional Hermanos y hermanas de la sociedad civil, nacional e internacional En este momento dirijo mi humilde palabra con ustedes Para enacer todo lo que quiero Mi papá y mi mamá incluyen las rutinas en las actividades cuando quiero realizar Me han dado derecho a estudiar en las escuelas autónomas para que aprenda mejor Mis padres me orientan para que de todo salgo bien Me han dado derecho de salir a pasear De jugar, de cantar, de bailar en las fiestas como para mí Gracias a no divertirme, gracias a esta lucha y gracias a nuestros mayores Que se levantaron para cambiar la situación Y cambiar la vida de la humanidad Para no seguir siendo herida Mi papá y mi mamá incluyen las rutinas que me han dado derecho a estudiar en las escuelas de la humanidad Ya no tenemos ninguna palabra que decir en este momento Porque actualmente Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz